¡Ahí, ahí! ¡Maravicholita! ¡Somos! ¡El Encanto de Camarquino! ¡Ahá! ¡Así, así, así, así! Te dedico a esta canción, una rosa y un clavel Te dedico a esta canción, una rosa y un clavel Que tengas un dulce sueño y un feliz amanecer Que tengas un dulce sueño y un feliz amanecer Quisiera bajar del cielo a la estrella de tu amor Quisiera bajar del cielo a la estrella de tu amor Para hacerte una corona del encanto y resplendor Para hacerte una corona del encanto y resplendor Así se canta, se baila, dando puertas por el aire Si no suena tu zapato, te quedarás en desaire Así se canta, se baila, dando puertas por el aire Si no suena tu zapato, te quedarás en desaire ¡Que viva el Santo! ¡Que viva y que beba! ¡Y que vayan bajando! ¡Los pocos! ¡Las gallinas! Y todas las nubes del amor Así se canta, se baila, dando puertas por el aire Si no suena tu zapato, te quedarás en desaire Así se canta, se baila, dando puertas por el aire Si no suena tu zapato, te quedarás en desaire Ayer me han dicho te vas a casar Ayer me han dicho te vas a casar Cásate nomás, no voy a llorar Cásate nomás, no voy a llorar Tú me enseñaste cositas de amor Tú me enseñaste cositas de amor Por tus mentiras, te murió la flor Por tus mentiras, te murió la flor Y nos vamos recorriendo todito el Perú Con ámbar producciones Alberto Melgarejo Zapatea, chinita, zapatea Hoy que estoy triste, te ríes de mí Hoy que estoy triste, te ríes de mí Ojalá nunca te suceda a ti Ojalá nunca te suceda a ti Hoy que estoy triste, te ríes de mí Hoy que estoy triste, te ríes de mí Ojalá nunca te suceda a ti Ojalá nunca te suceda a ti ¿Qué será de mi mala suerte? Ya me voy para no volver A tus pies la dicha del mundo Sé feliz que te vaya bien Toma, toma, dale, dale, eso Tu florcita, rosadita Me ha inquietado, me ha inquietado Yo quisiera arrancarlo Pa' llevarlo a mi casita Yo quisiera arrancarlo Pa' llevarlo a mi casita Un poquito de cariño Si un poquito tú me dieras Hace tiempo, mucho tiempo En tus brazos yo estuviera Hace tiempo, mucho tiempo En tu pecho yo estuviera Qué bonito está mi cielo De blanco, azul y celeste Lo llevaré tu florcita Aunque la vida me cueste Qué bonito está mi cielo De blanco, azul y celeste Lo llevaré tu florcita Aunque la vida me cueste Asi, aso, aso, aso Asi Y somos el encanto Gajamarquino Para ti, Cholita Cholita Gracias.